Buenas noches para homenajearlos a ustedes por su trayectoria, por lo que han hecho, por cómo han dejado en alto el nombre del béisbol colombiano. Pues sí, agradecido con Dios primero que estemos todos aquí presentes y agradeciendo a la federación por lo que está haciendo, por el apoyo que nos está brindando no tanto a los grandes ligas sino a los peloteros de liga menores de que le está dando como un ánimo, esto es un ánimo para cada uno de nosotros de que tenemos que salir a aguerrearla, a pelear y pues creo que esto nos va a dar ese empuje a seguir representando a nuestro país ya sea en grandes ligas, en liga menores, seguir demostrando que hay béisbol. Muchos colombianos aquí en pelota caliente de este deporte, ¿cómo proyectas a este equipo para el año 2021 en el Clásico Mundial? Pues esperemos que no sean simplemente 11 jugadores de grandes ligas que estén en ese equipo, esperemos que sean todos, hay mucho talento, hay mucho talento joven que están caminando esas ligas menores, van subiendo poco a poco creo que hay talento y hay ganas de echar para adelante como uno dice y pues esperemos, esperemos en Dios que todos se mantengan saludables y que no sean 11 grandes ligas como lo dije yo, que no sean 11 grandes ligas ahora mismo en un futuro, que sean muchos más, que sean muchos más peloteros representándonos en las grandes ligas. Bueno, el año pasado hacías parte de los Phillies, este año pasaste a los Marlins, tuviste más oportunidad, ¿qué balance puedes hacer de lo que hiciste este año? Pues, primero que todo agradecido con Dios de que todo salió bien, de que me mantuve saludable y pues nueve equipos, se hizo un poco más fácil integrarme al equipo pues estuve con dos colombianos desde Spring Training y eso lo hizo un poco más fácil, de integrarme al equipo, había personas que ya había jugado con ellos, ya sea en Venezuela, en Puerto Rico y pues eso lo hizo un poco más fácil, me recibieron como familia y agradecido estoy también con los fanáticos de los Marlins que hicieron una parte importante en mi año, por todo ese apoyo y pues gracias a Dios todo salió bien, de que ya sea en cuestión de números se superó lo del año anterior y esperemos que todo siga mejorando y que sean más honrones, sean más RBI, sean más carreras esperemos en Dios que nos mantengamos saludables para poder realizarlo Por ejemplo, en el equipo está Derek Jeter, un histórico del béisbol ¿Tienen comunicación con él? ¿Qué les dice? Es un ídolo, ¿no? Para todo aquel que es amante de este deporte a este béisbol, a este deporte tan bello y pues tenemos la oportunidad de hablar con él tenemos la oportunidad de compartir con él, ya sea MVP dentro del club y pues se siente bien, ¿no? Estar con una leyenda así